Saludos a la gente de Daniel Ángeles Master, suscríbanse culos, estamos viendo chavos, suscríbanse Vamos a empezar con esta entrevista que le hice a Adulo Barbera, el creador de Niño Güero Studios y pues principalmente el Dr. Gokuno, así que empecemos Aquí tenemos a Adulo Barbera, ¿cómo estás amigo? Muy bien, ¿y tú? Bien bien, aquí disfrutando del evento amigo y pues es un gustazo principalmente tenerte aquí como invitado de este evento Y pues platícanos algo sobre tu carrera como creador de contenido, ¿cuándo empezaste? ¿Qué te sirvió a seguir en este proyecto que es para la plataforma de YouTube? Pues yo empecé por ahí de la prepa, por ahí del 2003 más o menos 2003 cuando, creo que YouTube apenas estaba empezando Todavía no existía YouTube ya YouTube empezó como en el 2005, 2006 Entonces yo tenía mi página de internet y ahí hice mis primeras animaciones con un amigo Y pues había como una comunidad ahí de flasheros, se decía, ¿no? Estaban Egas y Lesbollo y varios Esa tarjeta nueva tiene un costo simbólico de 300 pesitos Simbólico a sus nalgas joven, tome ya, 200 pesos Toma 200, me clavó 20, gracias el que sigue Eh no mames, pues si no es propina Gracias el que sigue ¿Cuál el que sigue? Pues no que ya no tenías boletos Ah, sí cierto joven Mira que listo cabrón ¿Los plasheros son como blogueros? ¿Los plasheros son como blogueros? Eh... Todavía no existían los blogs como tal en efectos porque no existe a YouTube pero... Sí, había una comunidad antes de... Había como animaciones, como el estilo... No, vamos a fumar mota Vamos por el pollo ¡Danos mota pollo! ¡Lo tengo pendejo! ¡Ya, loco! ¡Ya, loco! Empecé a subir mis animaciones Después como que ya me enfoque a lo de mi carrera que era más diseño y... Sí... Pero después ya me llamaron de... De un proyecto de Tía Azteca que era irreverente B... En 2012... En 2012... ¡Hola mamá! ¿Te acuerdas que te dije que iba a venir mi novio Iván a cenar? Buenas tardes señora, tiene una casa muy bonita ¡Ah, muchas gracias joven! ¡Qué bien, qué bien que ya te dignaste a presentarme uno de tus novios, eh! Porque esta niña me salió bien noviera ¡Ay mamá! ¡Ay ya Laura, no seas simple! Es broma Iván, no te me hagas asustar Laurita desde chiquita me salió bien estudiosa No sé de dónde lo sacó porque yo era... ¡Tremenda! Pero al lado sus papás son muy tranquilos, muy estudiosos Y ahí lo agarró Yo no acabé ni la prepa por andar de... ya sabes, ¿no? Y bueno joven, cuénteme de usted Estudia en la misma universidad de Laurita, ¿no? ¿Estás en Mecatrónica? ¡Qué padre! ¡Te encantan los robots y todo! ¡Sí señor! ¡Hola! Ay perdón chavos que no los saludé Lo que pasa es que estoy bien atareada con la losa Me fui de vacaciones un fin de semana guamuchis Hace unos años ahí con... La comunidad de Youtube en este proyecto bastante chido Y pues terminó el proyecto y ya abrí mi nuevo canal de ahorita Que es Niño Güero Estudios Que va para 5 años Eh, tengo una duda, bueno, una pregunta incógnita ¿Por qué es Niño Güero Estudios? Realmente, pues, quería un hombre que fuera simplemente pegajoso Ajá, sí, 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 sí Quería algo que fuera como latino pero sin... mexicano pero sin meterme a lo clásico, ¿no? Que el nopal, que el... Niño Güero es algo como que se pronuncia con la Ñ y con el Ñ y eres Sí, sí Como muy... Que no sea en el alfabeto... Claro, claro Algo como que sonara del alfabeto latino Sí Y aparte, pues, Niño, pues, porque... Con caricatura... Sí, pues, para nuestra... Para todos... Para todo ámbito de... Todo como... Todo como un niño adentro Oye, este... Te voy a comentar algo sobre tus series Yo las he visto... Bueno, tal vez no las vi del principio Pero como a... Cuando ya tenías como dos años en... En tus... Pues, en... Creador de contenido de Estudios Güeros Me... Me fascinaron muchas series que tuviste como... Bueno, ya pasé el Dr. Goku, ¿no? En sus inicios, ¿no? Que... Que solamente era en consultorio, ¿no? Que daba consultas junto con... Pegueta y el tipo, ¿no? Que era el psicólogo, ¿no? Y, este... También tenía otras series que se llamaba... Una que me gustó mucho que se llama... Oye, Sakura Perdón por lo de esta mañana con tu papá, el inválido Pero prometo que te lo voy a compensar Ay, no te preocupes, guapo A mí tampoco me gusta el fútbol Pero no le digas a nadie Manché mi blusa Voy a tener que cambiarme a este para allá Listo Oye, bonito, ¿me compras otras papás, por favor? ¿No pudiste simplemente limpiarte con una servilleta? No Ah, ¿no? Sí Edo, esta... Cada vez... Siempre que salió un video nuevo Siempre estaba pendiente Pero, pues... Ahí, este... Supe, pues... No llegó como un desenlace Pero, pues... Quizás a ver si... Habrá otra temporada Ya no sabés Muchas personas De hecho, muchos fans de esta serie Están... Están al tanto Si, vamos... Si, aquí... Este... Vas a tener otra temporada O, pues... O, pues... Va a seguir la saga Que es The Grange Fíjate que es... Es algo curioso porque... Esta serie... La hicimos ahí en Irreverente B, de hecho Ajá Y... Justo se acabó Irreverente B Y teníamos grabado la mitad del... Solamente habíamos sacado la mitad de los capítulos Y la otra mitad la teníamos sin editar ni nada Sí, sí Entonces se acabó el proyecto y por eso quedó como mocha Ya después en mi canal Eh... Yo me puse a editar y animar O sea, a hacer todo prácticamente los otros cuatro capítulos En los primeros era como un equipo Y en este ya terminé haciéndola yo solo Casi ¿Tú te la echaste solo a casi la serie? La segunda mitad Ajá, la segunda mitad La edición, pues... O sea, ya estaba grabada y todo eso Hubo una dirección y todo Y además de que fue algo, este... Pues algo original, ¿no? Este... El concepto de meter, este... Pues animaciones en el mundo de las caricaturas En el mundo real, ¿no? Sí, la verdad es que estuvo bastante chido, pero pues... ¿A ti te subió esta idea o...? Sí, eh... ¿Fue esta idea original? Sí, bueno, salió de un sketch primero Ajá... Y ya después, pues... Un luchador allá, precisamente Bueno, sí... También por esa parte, ¿no? Y además de que al último le dieron un desenlace, ¿no? Pues... Para no estudiar, ¿no? Pues ahí, no... Que terminó la serie, ¿no? Pero... Pues entonces todavía no se sabe Todavía no se sabe ahorita Estamos pendientes a... A ver qué pasa Digo... A lo mejor puede salir algo después Pero es... Es difícil... Vamos a sacar un especial, ¿no? De... Unas curiosidades sobre Games Hace como... Ajá... Sí... Y pues... También hay otras series que tiene... De hecho, debe ser que... Casi parecen Netflix, ¿no? Porque tienes un montón de series, ¿no? Tienes a Supercampeones Un sueño sobre ruedas, ¿no? Estoy perro... Cristiano pasa el balón a Sergio Ramos Veamos qué tiene pensado el capitán del Real Madrid Muy... Muy bien, equipo Es momento de que se pongan vergas Prietos Sé que acabas de comerte siete tortas de torta de tamal Pero tienes que defender Sí... A ver si ya hace algo de... Provecho el gordo este Ahí está la verga, Chicharro Voy a... Voy a mostrarte qué tan verga soy Defendiendo... Pinche... Pinche chico de los... Pinche... Pinche chico de los sándwiches Andale, traeme un sándwich Andale, traeme un sándwich Así se habla, Prietos Demuéstrale a todo el mundo De qué estás hecho Lamento interrumpir Pero mientras hablaban Nos acaban de meter otro gol, equipo Es un gol... Y también tienes a Velociraptor de Algas Y a Blackman Y a... Y un fin de ahí de... Como tipo de... ¿No? De series... De miniseries que tienes Pues... Para finalizar... Quizás una pregunta... Última pregunta, amigo ¿Algún consejo que quieras dar A los creadores de contenido de YouTube? Como su servidor Bueno... Si son creadores de contenido De los que hacen caricaturas... Como yo... En vez de muchos tipos de creadores... Sí... Pues le recomiendo que... Pues si van a enfocarse a YouTube Que hagan cosas... Sencillas... Que puedan sacar... Provecho... Eh... Con cierto periodo... No tan... Que no se desesperen... Ajá... Que no se desesperen... Que es algo lento... Que a lo mejor... Tienen que empezar con algo... Cosas sencillas que puedan sacar... Cada semana... Cada dos semanas... Porque si no... Pues... La van a perder la gente... Más que nada... Perseverancia, ¿no amigo? Sí... Perseverancia... Y bueno... Pues muchas gracias... Por la entrevista... Y pues aquí tenemos... En el evento de Huacay... Hasta pronto amigos... Hasta pronto... Hasta pronto...